¡Buenos días de Vlogmas! Os voy a decir una cosa Si me ha tocado la lotería, esto lo subo desde Bahamas ¡Oye! ¿Nos va a tocar la lotería? ¿Eh? ¿O ya nos ha tocado? ¿Sí? ¿Ya nos ha tocado? A ver, enséñame tus pies Vamos a enseñar los pies Vamos a enseñar... ¡Pero que llevas ahí! ¡Pero qué es esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nada más Gracias ¡Madre mía! Este es el paraíso de la gordez ¡Así me tienes! umu ¿Me guardas el pan? Oscar Oiga Oiga usted ¿Me guarda el pan? Vale ¿Qué hace usted? ¿Qué te he pillado? ¿Qué te he pillado? ¡Me vamos a llenar de comida! ¡Vamos a meter comida! ¡Más comida! Pues sabéis lo que me ha pasado Que he coincidido en la fiesta de la guardia de Oscar con una mamá Y que el niño tiene dos meses y medio Bueno pues lleva el segundo absceso O sea le han hecho uno en un pecho Y ahora le ha tocado en el otro pecho Nada pues está tomándose las pastillas de inhibición de la lactancia y todo En fin como yo Y nada está fatal Está fatal también Y el caso es que hablando con ella Le he dicho yo a ella Digo Es que si Si la lactancia te va bien Debe de ser maravilloso O sea debe de ser Fenomenal Pero como la lactancia te vaya mal Sufrís muchísimo O sea es que lo que sufrimos nosotras No está escrito de verdad Y ya no solamente es lo que suframos Es que es el ingreso hospitalario Tienes dos niños Deja un niño en un lado Deja al otro con dos meses O como me pasó a mí A mí me operaron con un mes y medio En fin que Que es muy jorobado también Un beso a la tata también Y a esto Y a esto es un beso de chocolate ¿Qué quieres dar? Nosotros vamos a ver a los reyes ¿Qué quieres dar? Ayer estuvimos en la revisión del neuro Y súper bien Fenomenal Porque Digamos que el neuro del hospital Donde nació Héctor No le han visto desde octubre No me acuerdo si era finales de octubre Principios de noviembre Pero bueno Llevan casi dos meses sin verle Entonces ¿Qué pasa? Que claro Ellos fueron los que nos derivaron A estimulación temprana Y en estimulación temprana Bueno que lleva ya un mes y pico Con rehabilitación Pues claro La doctora de estimulación temprana Es la que le sigue haciendo pruebas Para ver si es problema de los sombritos La que le ha mandado a genética En fin La que le ha mandado a oftalmología La que le ha ido mandando Derivando a todos los especialistas Del niño Jesús Pero en el hospital donde nació Héctor Todavía no lo habían visto ¿Qué ha pasado? Que cuando le vieron la primera vez Tenía un retraso motor Aparte de que el niño tenía Tres meses y pico Tenía un retraso motor Mucho más importante Del que tiene ahora Y no movía nada No movía las piernas No movía los brazos No separaba los brazos La línea media no la cogía En fin Y fuimos ayer Y fenomenal Fenomenal Ya estira mucho más los brazos Que lo que le cuesta Es despegar los hombros Del cuerpo O sea el brazo del cuerpo Tiene los hombros como muy pegados Ya estira los brazos Ya estira las Bueno ya ha sujetado un montón La cabeza Boca abajo Con el casco Sujeta un montón la cabeza Las piernas antes las tenía bloqueadas Ella las recoge No se las lleva a la boca Ni las coge con la mano Ni nada Pero bueno ya las recoge Y tal Entonces claro Las chicas alucinaron Las neurólogas alucinaron Y claro Nosotros salimos de la consulta De verdad Con Con una alegría Y con un Subidón Por decirlo de esa manera Porque es la primera vez Que nos dan buenas noticias Jolines En algún Especialista al que vamos Es la primera vez que nos dan buenas noticias Es la primera vez que nos salimos Como con algo pendiente Porque de todas las revisiones Que si nos han derivado De la estimulación temprana Que si ahora hay que hacerle un tag Que si hay que hacerle una resonancia Que si Es que no mueve bien los hombros Hay que hacerle un rayos de hombro Que si Ahora hay que pasar por el genetista Que por cierto Otra cosa Nos dieron los resultados Del estudio genético Que le hicieron cuando nació Que fue un estudio genético Completo Y ha salido correcto O sea Ayer fue un día Para celebrar Ayer estábamos Que Que de verdad Desde que ha nacido Héctor Ha sido la primera vez Que hemos tenido buenas noticias De hecho Ellas creen Que ni siquiera Eran necesarias La radiografía De rayos De los hombros Porque tampoco consideran Que te hubiera Hipertonía En los hombros O sea Que como que le han quitado Mucho más hierro al asunto Del que nos dan En el niño Jesús Y fijaos que Es gracioso Pero es verdad Porque uno de los médicos Del niño Jesús Nos dijo En el niño Jesús Es muy fácil entrar Pero es muy difícil salir Y efectivamente Estamos pasando Casi por todos Los especialistas Afortunadamente En ninguno Tiene nada Y en ninguno Le están encontrando nada Pero Ostras no sé Ayer sentimos una liberación Súper súper buena Pues con respecto A los que os contaba Antes de Héctor Pasando por todos Los médicos Por los que estamos pasando Todos coinciden En que Aparentemente Su retraso motor No deriva De De nada Neurológico Entonces Pues que En definitiva Que lo que hay que hacer Es meterle caña ¿Vale? Entonces claro ¿Qué pasa? Que En cuestión De 15 días Ha sido cuando Más cambio Le he visto yo O sea Enseguida de repente Ha empezado a espabilar Muchísimo Y claro Estamos en el momento De darle caña Así que Os voy a contar Lo que le hemos pedido A los Reyes Magos Hemos hecho la carta De los Reyes Magos Y de Papá Noel Para Héctor Y Como tiene un montón De juguetes De su hermano Tiene un montón De ropa De su hermano Y tiene un montón De cositas Pues le hemos pedido Unas sesiones De fisio privado Así que en enero Empezamos Con fisio privado Aparte de la rehabilitación Que le están dando En el hospital A ver si aprovechando Todos estos meses De super evolución Que porque ahora Es cuando más evolución Tienen Y todo A ver si aprovechando Estos meses Conseguimos que espabile Mucho más Porque yo creo Que estamos en el momento Justo Y en el momento idóneo De que empiezo a espabilar Así que ese ha sido Nuestro regalo de Reyes Lo que hemos pedido A los Reyes Y a Papá Noel Que le habéis pedido Vosotros Para vuestros pequeñajos Yo para Oscar He puesto Un límite de tres juguetes Porque claro En casa Tres juguetes Más Papá Noel Que algo caerá Más Mi hermana Que lo comprará Más Mis cuñados Más Los abuelos En fin Es una locura De regalos Los que llegas a acumular En Reyes Así que hemos puesto Un límite de tres Y para Héctor Le hemos pedido Un fisio Que yo creo que nos lo va a agradecer Muchísimo más Que un juguete Esto ha sido Un mini vlog más Pero bueno Así os he contado Un montón de cositas Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Os agradecería un like Y si queréis ver Un poquito más De mi gordete Y de nuestra evolución Y de todo Pues suscribiros